Lo mismo que un muñeco que necesita cuerda O que un presente incierto que nada nos recuerda Quedó sin movimiento mi corazón enfermo Y lo vistió de luto un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste perdí todo en la vida La fe las esperanzas y se me abrió una herida Esperaré a que vuelvas y por favor recuerda Que soy como un muñeco que necesita cuerda Desde que tú te fuiste perdí todo en la vida La fe las esperanzas y se me abrió una herida Esperaré a que vuelvas y por favor recuerda Que soy como un muñeco que necesita cuerda Al no tener tu presencia tus besos y tus caricias me abandoné Muñeco de tu amor sin cuerda me quedé Inerte en un rincón tirado porque mi cuerda agoté Muñeco de tu amor sin cuerda me quedé Solo puedo esperar a que vuelvas y que me descuerdas de nuevo otra vez Muñeco de tu amor sin cuerda me quedé Solo tu amor hace en mi que revive el muñeco que contigo fui Muñeco de tu amor sin cuerda me quedé El muñeco de alta vista Alberto Crepo Amor sin cuerda me quedé Semra con fondos cai Quase o ¡Ajá! 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 Esperaré a que vuelvas mujer Aguárdate toda la vida estaré Esperaré a que vuelvas mujer No hay nadie como tú que entienda mi dolor Esperaré a que vuelvas mujer Ven pronto, por favor, que vuelo Esperaré a que vuelvas mujer Aquí estaré, yo esperaré Mamita, dame cuerda No sé cuánto tiempo más resistiré Sin movimiento quedé Sin tus besos y tus caricias me muero Sin movimiento quedé Oye no puedo más, mira no aguanto más Sin movimiento quedé Dame la puerta de tu querer Sin movimiento quedé Ven que te espero Muñeco soy de ti